Párpados caídos como esta coreanita, ven que te muestro cómo ella se coloca esos adhesivos que hacen realmente un milagro. Yo te muestro cómo lo vas a aplicar, así que acompáñame. Vienen así, crucecitos, y también vienen delgaditos para las chicas que no tienen el párpado tan caído, pero que quieren lucir el maquillaje más bonito. Ok, primero que nada quiero que vean mi párpado. Miren todo lo que cae y casi no se me ve mi párpado móvil, ok? Pero de este tengo un poquito, o sea, no lo tengo tan caído, pero igual. Vamos a colocarlo aquí, que es donde lo tengo más caído. Y voy a, con esta pincita, ellos vienen dobles, miren, como verán, voy a, ah, ellos vienen dobles. Esta parte redonda es la que va hacia arriba, y esta parte recta es la que va así como donde cae el pliegue. Una cosa importante es que hay que mojarla, mucho, ok? Mojarla. Segundo, segundo tics importante es que ella va en el centro, ok? En el centro, ni más ni menos. Y con esta patito vas a darle la forma que tú quieres. Entonces, y miren, miren la diferencia, miren cómo él levanta muchísimo el párpado. La gente se va a notar, pero nosotros no vamos a andar así como que, mira, mírame, mírame, mírame. Ahí que, ahí está. Ahí está casi, no sé, casi no se ve. ¿Qué dicen ustedes? Y por lo menos se me ve mi párpado móvil un poquito. Si lo quieren levantar más, lo suben un poquito más. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Aquí no lo tengo, aquí sí, y creo que sí hace la diferencia. Así que, díganme ustedes aquí en los comentarios si ya lo han usado, qué tal les ha ido, y no digan que no funciona porque sí funciona. Es más, ni lo siento, ni lo siento. Y siento que no se ve cuando no le colocamos maquillaje, porque cuando le colocamos maquillaje, como es como un látex, sí se ve. Pero así es natural. Mana. Hace mucho la diferencia. Miren esto, miren esto, miren cómo se me ve mi párpado móvil, maquillaje aquí. Úsenlo, úsenlo, aprendan a usarlo.